Solución que permite controlar, medir y gestionar la impresión de documentos en red y realizar un seguimiento detallado de la actividad bajo un entorno seguro. Acceda de forma segura al dispositivo. Podrá recoger el trabajo de impresión desde cualquier dispositivo en red de la compañía, evitando esperas si un equipo no está disponible. Defina perfiles de usuario por funciones, además de poder asignar cuotas de impresión en blanco y negro o color por usuario o departamento. Cualquier compañía podrá controlar sus costes de impresión mediante informes detallados, midiendo la actividad de los usuarios, departamentos, dispositivos y proyectos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!